Buenas noches a vosotros, un candidato de Mironaos, que cantaba también un buen beso en el sábado. ¡Mamayo! ¡Acá está ahí! ¡Opa, Mario! ¡Ya comenzó el nombre! ¡Ya comenzó! ¡Y el rey de Andrés! ¡Esa es la primera cosa! ¡Qué abuelo está! ¡Era canto! ¡Alpesar! ¡Y yo tenía un corito! ¡No! ¡Y yo tenía un coro! ¡Ay, no venía a casar! ¡Y yo tenía un coro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y hay repalleta! ¡Ay, concur Х BC! ¡Ay, para que el fin! Aplausos